La semana pasada la ciudad de Miami presentó el Centro Regional de Inversiones del Sur de la Florida que desde el mes de septiembre va a ofrecer visas del programa EB-5 para inversionistas. Para hablar sobre este tema estamos conectados con el alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, desde su despacho en Miami. Buenos días, alcalde. Hola Juan, me encanta de nuevo ver hablar contigo y bueno con los lectores, los televidentes, los oyentes de este programa. Gracias. Bueno, primero queríamos saber que nos cuente un poco de qué trata el programa que va a empezar a funcionar en septiembre. Con mucho gusto. El gobierno federal de los Estados Unidos, el Congreso de este país, hace ya algunos años aprobó un proyecto de ley extendiendo las categorías de las visas para los que pretenden viajar a los Estados Unidos. Como ustedes saben, hay visas de turismo, hay visas especiales para personas especializadas en algunos temas, hay visas para estudiantes, hay visas humanitarias, crearon esta categoría de visas de inversionistas. Y esto no quiere decir que si tú ahora compras un apartamento en Miami te den una visa. Esta categoría que se creó por parte del Congreso de los Estados Unidos es una modalidad que no se usó mucho en los primeros años porque quizás Estados Unidos tal vez no lo necesitaba, no estaba necesitado de inyecciones extranjeras. Pero sí, cuando se produjo la crisis económica global, Estados Unidos miró a esa nueva modalidad y comenzó a interesarse en traer inversionistas y interesarse en que los inversionistas se interesaran. ¿Por qué? Porque esa categoría de visa le ofrecía la posibilidad a los inversionistas de ser residentes permanentes de los Estados Unidos, lo que le llaman la famosa tarjeta verde. Aquel que tenga una tarjeta verde a los cinco años puede acceder a la ciudadanía norteamericana en este país. Tomar una tarjeta verde es bastante difícil, complicado, tedioso, y mucha gente viaja con visa de turista o visa de trabajo, pero esas visas expiran. Entonces esta nueva modalidad determinó que si una persona, un inversionista extranjero, invertía un millón de dólares en una zona normal o 500 mil dólares en zonas que fueran deprimidas, o sea, con un alto nivel de desempleo, y esa inversión creaba 10 empleos directos o indirectos, esa persona, su cónyuge y los hijos menores de 21 años de esa pareja, si era una pareja, recibían la tarjeta de residentes de los Estados Unidos. A partir de ese momento, algunos abogados de inmigración crearon estos centros regionales, pero con la modalidad de hacerlo para proyectos específicos. Esto no tuvo mucha aceptación hasta que algunos gobiernos, como el estado de Vermont, aquí en los Estados Unidos, decidieron hacer su propio centro, aplicar para su propio centro, y el estado de Vermont hoy es dueño de uno de estos centros y atrae inversiones de distintos países a ese país. Ahora, la ciudad de Miami hace dos años y medio presentó una aplicación ante el Departamento de Seguridad Nacional. Esta aplicación, lo que aspiraba era a que la ciudad de Miami, como municipio, como gobierno, fuera dueña y operadora, al mismo tiempo, de un centro regional de visas de inversionistas. ¿Cuál es la misión de este centro? Bueno, la misión de este centro es determinar si hay proyectos viables, que esa es una de las condiciones que el gobierno federal pone, no proyectos que sean un sueño o proyectos que sean una idea, sino proyectos viables que estén a punto de empezar o que ya estén empezados, que se vayan a terminar. Y, además de eso, que hayan inversionistas cuyo dinero le chequea el gobierno federal de los Estados Unidos para determinar qué es dinero limpio. Y la misión de la ciudad de Miami como dueña de este centro de inversiones es, número uno, poner a los inversionistas de acuerdo con los distintos proyectos. Tenemos un portafolio de proyectos que le ofrecemos a los inversionistas. Número dos, chequear que esta inversión efectivamente sí crea 10 empleos permanentes, directos o indirectos. Y cuando digo permanente, la ley federal es muy precisa. Tienen que durar por lo menos dos años estos empleos. Y a partir de ese momento, pues, los inversionistas reciben su tarjeta provisional y a los dos años su tarjeta permanente de residente de los Estados Unidos. Para que tengas una idea, Juan, hace dos años, las últimas estadísticas de las visas se otorgaron 3.000 de estas visas de inversionistas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Quiere decir que fueron 3.000 millones que entraron en este país en el año 2012. Bárbaro. Bueno, a ver, vamos, hay muchos elementos de lo que fue mencionando que me gustaría ir preguntando. El primero, que es bastante relevante, esto es un programa porque menciono al gobierno federal y la ciudad de Miami. Entiendo que el programa es un programa organizado por el gobierno federal y la ciudad de Miami pone en funcionamiento el centro de inversiones. A ver, ¿cuál es el papel de cada uno? O, digamos, ante cada gobierno, ¿qué es lo que yo como inversionista voy a tener que gestionar? Ok, efectivamente, tú tienes razón. Esto es una ley federal. Esto es un programa federal. Porque, como tú sabes, los municipios no tienen la autoridad o la capacidad de dar visas a personas. No, eso es el gobierno federal. El gobierno federal delega en el gobierno municipal. Y lo que tiene que hacer un inversionista es ponerse en contacto con ese gobierno municipal, en este caso en la ciudad de Miami, porque hay otros centros regionales de visas en los Estados Unidos. La mayoría son privados. La ciudad de Miami es la única municipalidad en los Estados Unidos que es dueña y opera este centro regional. Después viene la ciudad de Dallas, en Texas, que es dueña de un centro regional, pero que hicieron una licitación y la operan un grupo privado. Pero bueno, ¿qué debe hacer un inversionista? Un inversionista debe ponerse en contacto con la ciudad de Miami, con el municipio de la ciudad de Miami. Nosotros tenemos un portafolio de proyectos que nos han ofrecido, que hay un comité multidisciplinario que determina si esos proyectos son viables, o sea, si se van a terminar. Y si aceptando un millón se crean realmente diez empleos. Y entonces, pues, se acercan a nosotros, le presentamos a ese inversionista, ese portafolio de proyectos, el inversionista escoge su proyecto, el inversionista, pues, decide si su dinero está bien representado en ese proyecto. Nosotros le notificamos al gobierno federal que hay un inversionista llamado tal y tal, que tiene estas características. El gobierno federal inmediatamente empieza un chequeo del dinero, del origen de ese dinero. Cuando el gobierno federal termina ese chequeo y nos dice o nos da la luz verde, entonces nosotros le llevamos ese inversionista a el proyecto, el desarrollo, el negociante. Ellos, pues, firman algún tipo de acuerdo. Nosotros tenemos que asegurarnos, certificar que eso crea diez empleos. Lo notificamos al gobierno federal y a partir de ese momento empieza el proceso para darle la tarjeta de residente a ese inversionista. En el caso, usted mencionó que ustedes le ofrecen una cantidad de proyectos que ya fueron evaluados. Lo que me interesa saber es si yo como inversionista tengo un proyecto, ¿se los puedo acercar a ustedes junto con la inversión? ¿Estoy dispuesto a invertir tanto en este proyecto? Claro que sí. Claro que sí. Esa posibilidad también es real. Y como te decía, hay un comité que lo integran distintas personalidades que son muy destacadas en el área, por ejemplo, de la educación, del turismo, de la gastronomía, de las empresas de servicio, de salud. Entonces, ese comité determina si ese proyecto que ese inversionista presenta es un proyecto adecuado, es un proyecto que es viable, es un proyecto que no se queda en una quimera. Y entonces, pues sí, se acepta el proyecto y se acepta la inversión o más inversión. Usted mencionó que hay dos posibilidades, dos tipos de inversiones, digamos, una de 500.000 para zonas desfavorables y otra de un millón. ¿La única diferencia entre una y otra es la zona o también hay diferencias de acuerdo al rubro donde se está invirtiendo? No, es la zona. Es la zona. Si es una zona que es deprimida, donde el nivel de desempleo está por encima de la media nacional, entonces 500.000 dólares califican como si fuera un millón. Si estás invirtiendo en otras zonas donde quizás tú tienes la preferencia de invertir, pero al mismo tiempo, pues, tiene que pagar un millón de dólares y tal vez el proyecto sea más exitoso, ¿no? Porque está en una zona más adinerada, más pudiente. Pues entonces esa es la diferencia entre 500.000 y un millón. No para los efectos del gobierno de los Estados Unidos, el resultado tiene que ser igual. Con esos 500.000 dólares tienes que crear 10 empleos, directos o indirectos. ¿Qué quiere decir indirectos? Vamos a poner que un inversionista allá donde ustedes quiere poner un restaurante y entonces dice, bueno, pues yo tengo un millón de dólares y le decimos, bueno, tienes que crear 10 empleos. Y él dice, bueno, voy a tener 8 nuevos empleados, porque estos tienen que ser nuevos empleos. No pueden ser empleos que ya existen. Voy a poner 8, pero como yo voy a necesitar que me traigan la comida, la comida, el pan, la bebida, eso significa que en otro lugar hay que añadir otro empleado para suministrar a ese restaurante y esos son los empleos indirectos. De acuerdo. La inversión, este millón de dólares que hay que invertir, ¿tiene que ser en una inversión en el momento de iniciar el trámite, en el plazo de los dos años? ¿Cómo se va a controlar el ingreso de ese dinero? No, la inversión tiene que ser cuando se inician los trámites. Una vez que te digan que tu dinero es bueno, que no es mal habido, y tú te pones de acuerdo con el proyecto o tienes tu propio proyecto, pues entonces empieza el proceso. No puedes iniciar el proceso y dar el dinero dos años después. Tienes que dar el dinero por adelante y el proceso final termina dos años después, cuando ya tienes tu tarjeta permanente verde de residente. De hecho, tú recibes inmediatamente una tarjeta verde de residente permanente, pero provisional, que la tarjeta dice que es por los próximos dos años, una vez que terminen los dos años, que se certifique que esos 10 empleos existieron durante esos dos años, entonces te dan la tarjeta permanente y te permiten que esos dos años cuenten para el camino a la ciudadanía, que son cinco años. Respecto de eso, la tarjeta verde es para el inversionista. Para el conyugue, para el esposo, la esposa, y para los hijos menores de 21 años de edad. Esa es una modalidad que ha traído mucha atención, porque hay muchos inversionistas, por ejemplo, en China, que quieren que sus hijos estudien en universidades de este país. La visa de estudiante solamente es por dos años. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que tiene dinero, que está dispuesto a invertir ese dinero para que sus hijos puedan asistir como residentes permanentes a universidades de los Estados Unidos o a colegios aquí en los Estados Unidos, o puedan vivir o puedan tener propiedades aquí en este país. ¿Qué tipo de inversiones son las que van a ofrecer el mes que viene cuando empiece a funcionar el centro? Por ejemplo, en el área de la hotelería, en el área del turismo, en el área de la medicina, en el área de las comunicaciones, en el área de la salud, nos aprobaron para muchas categorías. O sea, tenemos un menú muy grande de categorías. Le hago una preguntita. Mencionó gente de inversores chinos. También sabemos que hay muchos latinoamericanos invirtiendo en Miami en este momento. ¿Esperan, ustedes han recibido ya consultas? ¿Están esperando qué tipos de inversores? Más allá de este caso que nos mencionaba, de gente que quiere ir a estudiar. No, desde luego. Tenemos potenciales inversionistas de Europa. Tenemos muchos de Brasil. Tenemos de Argentina. Tenemos innumerables de Venezuela. Tenemos de Colombia. Tenemos de Chile. Es verdaderamente asombroso el nivel exploratorio que estamos viendo por parte de personas que están dispuestas a invertir un millón de dólares. Bueno, ya una vez cuando vengan se les dirá si es medio millón o un millón. Pero la percepción general es que esto es un millón de dólares y hay personas que están dispuestas y con deseos de hacer esto. Recién me mencionaba que ya hoy Miami cuenta con inversiones latinoamericanos, chinos, europeos. ¿Qué impacto cree que va a tener la creación del centro en la economía de la región? Bueno, pues nosotros hemos creado este centro para una función específica y es crear empleo. O sea, la ciudad de Miami en los momentos de crisis tuvo un desempleo de un 13%. Hoy por hoy el desempleo está a 6.1% en la ciudad de Miami. Esas son las últimas cifras del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Imagínense que nosotros recibamos 10 millones inmediatamente. Son 50 nuevos, son 100 empleos, perdón. Que recibamos 50 millones, son 500 empleos. Entonces, eso es lo que hace prosperar a la ciudad, los empleos. Además, la ciudad está autorizada por el gobierno federal para cobrar un pequeño porciento administrativo. Que es menos, quizás un 1% de la inversión. Este dinero la ciudad lo va a utilizar en dos formas. Número uno, promocionando la ciudad para traer más inversiones. Y número dos, en seguridad pública para contratar más policías y más bomberos. Perfecto. Una última pregunta. Suponiendo, soy un inversionista, tengo un millón de dólares. Cumplí con los requisitos que exige el gobierno federal en cuanto a lavado de dinero. Aprobar que es dinero limpio y legal. Inverto en Miami, ¿qué tan estrictos van a ser los controles en relación a los empleos que se van a crear? Porque como inversionista, por ejemplo, de un emprendimiento inmobiliario, de una torre, no tengo tanto control sobre la cantidad de empleos que se van a ir creando. Claro, para eso está el centro regional. Para no engañar al inversionista. Para que el inversionista sepa que ese millón de dólares tiene la capacidad de crear 10 empleos por dos años. Es decir, vamos a poner un ejemplo, un edificio que se está construyendo aquí en Miami en este momento de más de 80 pisos. De 80, el más alto que va a haber al sur de los Estados Unidos. Bueno, ese edificio se va a demorar tres años. Entonces, el que invierta ahora, en el próximo año, sabe que hay, que ese desarrollador tiene que mantener a esas 10 personas trabajando hasta que se acabe la construcción de ese edificio y cubre los dos años. Y entonces, por eso la ciudad tiene que ser muy meticulosa en recomendar proyectos para no crear un problema al inversionista. Para que a un año digan, ah, esos trabajadores no están trabajando, no te damos la... O sea, y entonces es la responsabilidad de nosotros como centro regional. Las zonas, usted decía, zonas de favorables, la inversión es menor, ¿sí? El centro es para todo el sur de la Florida. Correcto. No es solamente... A nosotros nos dieron esta franquicia, no solamente para la ciudad de Miami, sino para lo que se llama el área de tres condados. El condado Miami-Dade, el condado Broward y el condado Palm Beach. Estamos hablando de un área poblacional que cubre aproximadamente 10 millones de habitantes en general y un área geográfica que es bastante enorme porque es todo el sur de la península de la Florida. Le agradecemos mucho, alcalde Tomás Regalado, por su tiempo. Muchas gracias a ti, Juan, y a todos ustedes.